Muy buenos días. Estamos transitando por la ruta chilena número 257 desde San Sebastián hacia la primera angostura para tomar el ferry. Hay un tramo de unos 50-60 kilómetros que está en plena construcción y como hoy y ayer ha llovido mucho y ha caído nieve, el camino está en muy malas condiciones y siendo ahora las casi 10 de la mañana recién está amaneciendo y pudiéndose ver. La amplitud del paisaje es la típica Patagonia y el día pinta que va a ser muy bueno. Bueno, después la seguimos. Hasta pronto.